14 de marzo de 2014, esta perrita la encontraron llena de leche, sin cachorros, y pues hoy estamos trayendo a nuestros huerfanitos para hacer la prueba, si ella los acepta, para amamantarlos. Estamos optimistas porque la perrita está bien atenta y bien ansiosa, así que esperamos que sí los pueda aceptar.